hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años espero que te guste hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula para este segundo avance del capítulo 63 del desafío 20 años después del desafío de capitanes se reescribe la historia de la competencia y aunque algunos lamenten la pérdida de un equipo otros tendrán en sus manos el destino del juego por su parte alfa en medio de lágrimas van bandera del desafío dixon y santi partidos en llanto y muy tristes bajan la bandera del asta andrea les comunica alfa que hasta ahí termina la historia de alfa en este desafío 20 años por su parte andrea serna dice que omega y su historia en el desafío al no bajar su bandera pues es la primera vez que esto ocurre y aunque se la jugaron toda por mantener en alto su escudo la batalla aún no termina ya que ahora tendrán que formar los nuevos equipos los capitanes se la jugarán toda para formar equipos más fuertes se llevará a cabo la organización de los equipos en donde el equipo beta que llegó de primero a la prueba de capitanes le toca escoger de primero según spoiler que andan circulando por redes sociales comentan que los equipos quedan organizados de la siguiente manera arandu joyfer santi y kevin por parte de los hombres en el equipo beta por parte de las mujeres darling caroline dixon y glock y por omega francisco renzo alejo y hércules por parte de los hombres y por parte de las mujeres luisa natalia map y cari en este capítulo también se llevará a cabo el primer desafío de sentencia y hambre de dos equipos beta y omega lucharán por este primer desafío ya que los participantes saben que la comida les da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas los equipos jugarán al todo o nada el ganador se llevará toda la comida y el perdedor se queda sin nada quién crees que gane este primer desafío de sentencia y hambre de dos equipos beta omega aunque por spoiler comentan que beta hará el ciclo perfecto qué piensas déjame saber tus comentarios